Hola amigos, hoy les venimos a mostrar nuestra rutina de noche y primero pues nos estamos pasando agua micelar con estas esponjitas especiales para la limpieza de la cara y... Ay, está nemias, siento que se hace bien rudo. Y guacara, salieron bien asquerosas. Y bueno, antes de lavarnos la cara con jabón, pues nos lavamos las manos porque sería muy higiénico lavarnos la cara sin habernos lavado la mano. Y pues ahí está, nemias, ahí está, nos vamos a poner de este gel que es de Mary Kay, que es para niñas y niños, no porque sea rosa significa que solo sea de niñas, entonces se los recomiendo mucho y está muy muy padre. Y ahí estamos haciendo nuestras bobadas. Y bueno, nos enjuagamos. Después nos vamos a poner esta que es un exfoliante, súper bueno también, de la misma marca de Mary Kay. Y por último, este minimizador de poros. Y todos nos lo debemos de poner con suavidad y haciendo círculos hacia afuera y hacia arriba, para que cuando estemos viejitos no tengamos tantas arrugas. Y bueno, por último, nos vamos a poner estas mascarillas hidratantes. Ahí está diciendo, nemias, que todo lo que hace por mí, haciendo nuestras bobadas. Y listo, nos lo dejamos por 15 minutos, retiramos y ya no nos enjuagamos porque nos vamos a quedar con el hidratante en nuestra carita. Y ahí está nuestra cara súper hidratada y brillosa, como no nos gusta. Y bueno, adiós.